Llevamos nueve ediciones reconociendo el talento nacional Y ahora junto a ustedes, los celebramos en grande Décima edición de los Premios Pepsi Music Los Premios Pepsi Music nacen de una necesidad que está pasando en el mercado donde no había esa interacción entre el gremio, los artistas y la música y por supuesto desde la marca Pepsi también donde siempre comunicábamos a través de la música como un conector con nuestros consumidores unir esos dos espacios y crear toda esta super experiencia que ha habido alrededor de los Premios Pepsi Music Ha sido un recorrido espectacular donde ha participado un montón de gente increíble expertos en las distintas áreas ese recorrido junto a los fanáticos, junto a los artistas ha dado yo creo que algo increíble que ha llegado a construirse en estas diez ediciones y el balance siempre es positivo pues crece la industria, crece el apoyo al talento musical y crece esa unión entre el consumidor, el fanático de la música y Pepsi Creo que cada año esa vinculación entre el público y los Premios se ve fortalecida los indicadores de participación, de números digitales que tenemos en las distintas plataformas de crecimiento, de participación, los números de los votos del fanático de la música hacia los Premios Pepsi Music, todos los años se va consolidando va creciendo, la misma postulación de los artistas cada año va creciendo eso le da una credibilidad al premio que es lo que estamos viendo incrementándose en este recorrido de diez años Por supuesto el compromiso está siempre con las regiones, muchos de los artistas en este caso donde las ciudades del interior del país nos encantaría poder hacerlo y que este premio vaya migrando o mutando a distintas cosas distintas modalidades distintos micro eventos y que uno pueda tener unos Premios Pepsi Music que se celebren físicamente en las distintas ciudades del país yo creo que sería un sueño increíble obviamente unos retos logísticos importantes para hacerlo y bueno por ahora está todo concretado todo unido aquí en Caracas pero nuestra intención siempre es avanzar y poder tener esas innovaciones que permitan acercar siempre mucho más la música y los premios al consumidor Desde la cuarta edición asumí la producción general de los Premios Pepsi sin embargo estoy desde la primera edición asumiendo otros roles dentro del equipo de trabajo me llamó Ramón Castro a formar parte del equipo en esa primera edición es una mezcla también a la vez de sentimientos de una gran alegría un gran compromiso y responsabilidad llegar a realizar esta décima edición en el Teatro Teresa Carreño en la Sala Ríos Reina es para nosotros también como de mucha alegría y también de una gran responsabilidad hacerlo allí todas las ediciones siempre son retadoras y uno pensaría que dice esta si es retadora o esta si es complicada pero la verdad es que cada edición incluso contexto país puede tener sus particularidades afortunadamente hay un equipo de trabajo comprometido y que respalda el hacer estos premios una experiencia de entretenimiento en el sentido más amplio de la palabra y para mí en lo personal es una posibilidad de demostrar de ser una vitrina de lo que está pasando en materia musical en nuestro país bueno yo tengo una trayectoria en la música y en la industria de la música y la radio y recibí una invitación empezando los premios de la mano de Oscar Feliver y Ramón Castro lo cual me pareció una invitación increíble porque evidentemente amo la música y amo la música hecha en mi país este y he compartido muy cerca con grandes generaciones de artistas este año se recibieron dos mil ochocientas postulaciones una cantidad enorme porcentualmente una cantidad enorme todos los años hay más postulaciones muchísimas más postulaciones los académicos tienen que escuchar y ver cada obra este qué pasa con los premios estos premios y cualquier otro premio los artistas top siempre van a estar ahí siempre van a ser los más populares esto es un premio popular esto es un premio que sale para que la gente vote es un premio público donde la gente tiene que ser y evidentemente la tendencia va a ser a votar por tu artista favorito entre un artista sea más grande evidentemente tiene más oportunidad de ganar recuerda también que esas dos mil ochocientas postulaciones quedan muy pocas para ser nominada o sea que el artista tiene una sola oportunidad al año para meter un tema o sea es una súper carrera donde tú tienes que ser y exigirte y tiene que haber un sistema de evaluación tan amplio y con un criterio tan veraz de que pueda ser lo más lógico de lo que pasó en un año evidentemente de hace diez años nueve años de premios la música ha evolucionado hay nuevas categorías este se han adaptado a nuevos géneros la el mercado te exige que te actualice y eso significa incorporación de nuevas academias de nuevos académicos otra vez investigar quiénes son las personas aptas para poder evaluar una obra los premios y los premios son del agrado de todos no ni esto ni el Oscar ni el Grammy ni siempre va a haber alguien que no está de acuerdo lo cual respetamos mucho van a haber críticas las cuales las tomamos con todo el cariño del mundo van a haber detractores de los premios los cuales los aceptamos porque es imposible poder satisfacer a todo el mundo ¿por qué? porque estos premios salen al público y el público al final es el que ha decidido edición de los premios los premios lees los premios